El que gana, decide, no, el que pierde la deja chamullar, el que pierde deja de tirarle palos a Taurosi, ¿ok? Si Seytene pierde, no le puede tirar nunca más un palo a Taurosi, y si Seba pierde, también, ok, lo mismo, lo mismo para ambos dos. Lo que va a estar complicado al lado de Seba porque es medio guajabo también Seytene. Pero, me vas a ponerle en el hipotético caso que ella me tira un palo, ¿no puedo responder? Si te tira un palo, etiquetas a tu icon en la publicación. Eh, andá, andá, eh, guarmupeando Seytene porque quiero que sepas que el otro está re vivido. Seba que hace dos horas, ¿no? Si Seba, apagó el stream, abrió el fuego y empezó a ir. Escuchame Seytene, vos tenés que hacer como que estás muy vivido y querés el amor de Taurosi, amigo, tenés que ser más interesado, ¿entendés? A ver, para, 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 Seytene, silencio en la sala que quiero ver el click que me pasó Seytene, ¿eh? Eh, bueno, me rajo, queridos. Nos vemos. Cuando vengas para Argentina, avísame. No, mentira, mentira. Cuando vengas para Argentina, avísame. No. Ah, bueno, aprovechó cuando se quedó sola con los dos hermanos y tiró el palo. ¿Qué, qué tiró, qué tiró? Cuando vengas para Argentina, avísame. Ah, bueno. Te la vas a tener que vivir, hermano, porque si no te la vivís, eh, no, no hay chance, ¿eh? ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo, avísame cuando vengas a Argentina. Mala idea, amigo. Te has tenido una cara de triste, viejo, mala idea, amigo. Quiero que quede clara la apuesta. El que gana, le dice al otro qué hacer con la relación. Si el otro le dice, no le hablas más. Y aunque ella te chamulle, vos no podés ir el chamuso, no lo podés seguir, ¿eh? Tres, dos, uno, arrancás y te cojo. Ahí está todo pa' que el dos. Espera, ya, amigo. Tienes pa' que el dos, tienes pa' que el dos. Dale, eh. Dale, Zayten, eh. Apueste los puntos en el... Haga alguno que haga la apuesta, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más nivel para la próxima, me quedo con Taurosi! hay por descansar no no por descansar lo se cayó se cayó tenés que vivir la más tenés que vivir la más porque si tauro si está mirando el stream va a ver como que tenés mucha falta de interés a mío dale no puede ser pero pero qué pasa se tiene tan demoniado y eso que se está jugando muy bien o sea ay me encantaría un castillo del toro pero hoy el toro se comió dos salchicha carnicera y se quedó con la panza no 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 sabe lo que pasa sabe lo que pasa se ve a 32 fps pero está bien porque tu stream tipo no está a 60 fps lo tenés que cambiar después no está a 60 trolle perdón perdón me evoqué yo ahí no se ve mal igual no se ve mal igual ok para 2 a 1 2 a 1 está perdiendo si tengo paquenlo te compa que luego se va para estar relajando que sea estompeada 6 ten entendeme no me gusta estompear un hermano para que se haya perdido ronda y yo lo conozco ahora la va a empezar a vivir como un hijo de mil puta y no va a parar y se interesa está viviendo la verdad no no se viene a analizar un play no se va a tejer lo más vivido que hay miralo 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 mirá como lo busca el pick mirá como lo busca el pick ay lo baitea lo baitea soy tenedita dale 6 cagón juega el choque cagón juega el choque trancá la cola trancá la cola como crees que el tiro baja dale maricón si parece gastón en busca de cualquier pizza que tenga muchas calorías no ni perecito por favor taurosi mandame una foto al mt mejor y yo hermano tiro la rima completa si quieres me puedo atrejar si me puedo atrejar si me puedo atrejar dale eh cuánto va 3 a 1 gordo 3 a 1 3 a 1 3 a 1 estás violado what eh gordo vos sabés porque lo podés hacer 90 pues se rompe la madera gordo puto gordo pesado gordo gordo viola ay ay que se siente se interesa se nota el atrejar ahora se nota la diferencia y está complicado me parece una arena esto ay ay que gana que gana hijo me parece una arena por eso es un bot cheva ponete la pit amigo está la puerta listo perfecto ay escucha.. ay no grabé hay 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 y piense bien se va se va vielen bien bien en la Mark la estas viviendo a nase eeeeeeeeeeee en contra abaren No, no, bueno. No, no, bueno. Ah, bueno, bueno. No, no. Espectro Patronix. O sea, no, bueno, Zayt tiene igual... What? Ah, no, te voy a matar, Zayt. Te voy a matar, Zayt. No, amigo. No, amigo. What? Ya está, ¿le vamos por ganado o sigo jugando? No, 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 no. Dale, dale. Está re tilteado. Se va, está re tilteado. Ese dale, dale es letal. Ese dale, dale es letal. Ese dale, dale es el típico. Dale, dale, dale. Cuidado, cuidado. No te pongas nerviosa, Zayt, eh. Nunca Neverland. Ah, nunca Neverland. Pará, no. No, te voy a pagar los No. Se reinicia. Es robar, amigo. Ay, 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 ay. Es complicado. Muy bien. Uy, ¿qué edita? WTF, pero como juegan estos pendejos de mierda. Hay problema mental que tienen. Vos gordo no podes hacer eso porque te comes delante del cono porque pensás que es un cono helado gordo. Che chancho. Yo me cerras el culo. El gordo se confunde el cono helado y se mete un bocado. La puta que me parió. Uy la puta ma. ¡Ahhh! Amigo. Que no temble que te empato. ¡Oh! ¡La paqueta! ¡La paqueta! ¡La paqueta! ¡La paqueta! Estas perdiendo y tengo 3 de Pucketlove, me estás jodiendo. Igual no puedo creer que Pucketlove está haciendo lo que juega. O sea edita muy fácil. ¡Clara se debe estar rebajando FakeTaxi! ¡No! Pero ¿Por qué? Hablas de pornografía apenas entraste. Entraste recién y hablas de porno, ¡basta! No, píster... ¡Basta hablar de porno! ¡Gracias! No tengo ganas, estamos streameando porra Y nos ven nenes de 10 años Y estás hablando de porno, son ¿Qué es porno? pone Mateo Mate, tapate los oídos Y no se lo Y no se lo plantes a tu viejo Por favor ¿Cómo es el nombre completo de Mate de Twitch? Mate 1504 No, pero ese no importa No sé lo que es el porno Es una cripto, pone ¿Dónde encima, boludo? Pará, era decisiva, Pato Ay Que no tiemble, Seba Ay, ay, no te tiemble Te llega a temblar un solo tiro Y no puedes salvar con Tavros y Seba Basta, decir Shish Se muteó Seba Se muteó Seba Aviso, se muteó Seba Se muteó Cuánto, cuánto, pecho Patronus Perdón el fuego, creer Igual, ¿qué te iba a decir? No, están revividos a mí Es el pejés más largo de la concha de mi hermana, boludo No, no, pero cuando Seba Tipo, para mí Ay, no Ya, va a perder Arrancó a perder Seba Se le arrancó a vivir Sí, ahí, sí Amigo, entiende ¡Ahí! ¡Lo cerró! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, Seba, que no tiemble! ¡Ay, Seba! ¡No! 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 ¡No, Seba, no! ¡No! 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 ¿Entendés que no le dieron nada? No, y le re el tiro midiéndose la a jodiendo No, no soy un tarado Soy re gracioso, diga SIDA ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeeh! Escuchen, no le dieron nada ¡No, no, no, no! ¡Arrancó! ¡Estamos jugando el 1v1, chido! ¡Qué fácil! ¡Uno más! Seba, no... No tenés Seba, ya, no tenés... No tenés... Perdón de Dios Eh, si esta la gana Gastón, gánalo Wer Si esta la gana Seba, gánalo Wer O sea, es que éstelo Seba Che, sos inteligente, Tade, eh ¿Te cojo? Si, la inteligencia en la abundancia Frecuencia en mi cerebro ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos Por eso hay que ir al colegio, chicos Porque si no van a terminar... Como decía, se muere Si estarías jugando a Gastón, nunca se muere Si, no, si se cae al piso rebota el gordo Claro Eh, vale ahí que seas así conmigo peladito No, si se cae al piso hace un terremoto el gordo Tira toda la tritura y mora el otro ¡Uuu! 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 Y es muy... Pasa que el PG es interminable por los materiales O sea, no hay forma de termine Ah, igual también porque tienen minis infinitos Ah, y también por eso, sí Bueno, o sea, un bozo Era centro playa que le chupa la pija que ignoro Uy, bueno Me voy a coger a tu novia, Pato, la rechiché ¡Noooo! ¡Ahora cinco, cinco! ¡Pico, cinco! ¿Algo para decir si tienes? ¡A siete, what? Yo estoy mirando ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡El pico, el pico, el pico, el pico, el pico! ¡Pico, pico, pico! Eh, Pato, ¿sabes que momento es? ¡Ahí! ¡Noooo! 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 ¡Shish! ¡Bata! ¡Qué gris! ¡Por Dios! ¡Qué gris! ¡Ahora pone shish! Amigo, eh! ¡Para, para! ¡No digan shish cada vez que caen a su colegio! ¡Porque los van a cagar a palo! ¡No lo jodos, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! Eh, Pato, Pato, para mi petición, lo dejamos acá y vamos a Milgard ¿Para eh gastamos? Para mí. Para mí, para mí es lo mismo. Ir a Mil Servción. Si yo toco a oo a mi otra vez. Ahora tú connais que mamá cuando... Te volví a tres veces, lo sé, ah. Eh, para, entonces... ¡Ay! ¡Ay...! ¡Ay, se va! ¡Siiic Casey! ¡Ooooh! ¡Noooooooh! ¡Noляются ganas! ¡AD Shein! No una... A ver, no... No me gané de ponerle 10 ¡Uhhh! ¡Bueno! ¡Ay no! ¿Por qué tenías las otras rondas? ¡Moderé! ¡Uhhhh! El gordo Ton ¡Noooo! ¡Ganó! ¡Ganó! Vamos a MiGape A3 hay tenés Si le ganás acá, ambos 2 pueden seguir peleando por Taurosi Porque sería 1-1 Si gana Seba listo Si gana Seba ya está ahí, no te acerques más A3 Seba, acordate Si te la empata puede hablarle a Taurosi Va a ser un pp de chamuyo nomás No puedo creer que estoy haciendo la war por una chica No me eja, no me eja Sí, tirá respawn, tirá respawn No apareció con Matt ¡Escuchá! ¿Qué no apareció con Matt, la concha de tu madre? ¡Sí, mec! Me dejó a Fortnite ¿Por qué la guardiaba a Panto? ¡Para! Me dijo si un gordo Cero, cero, cero Cero, cero ¿Qué tal tis? ¡Ay, ay! No sé Ay, no Ay, mirá el descanso Ay, si lo guardiaba Ay, si lo guardiaba Ay, si lo guardiaba A tu vieja te cogiste, gordo Va, a Panto ¿Por qué tan explícito? No, me escucha, no, me escucha Me escucha, me escucha Me cuido Cerra el gordo, cerra el gordo Tu vieja me secó el pito porque me la quiso chupar no tenía diente ¡Ay, ay! Bueno, pero a ver, a ver vamos a tranquilizarnos y vamos a bajar un poco el tono, ¿no? No creo que... habría que ser tan explícito ¿No, Tadeo? No, tenés razón Se pedía disculpa Siempre Ay no Ay, no Ay, lo peleado Eduardo ¿Por qué no comes una frutita de vez en cuando? No ¡No! 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 ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una! No, si me ganaste... ¿Cuántas tenés dos? Una me la ganaste porque no tenía match. ¿Y por qué no me das bola ahí? Te aposté el blau agar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, está vivido, se va! ¡No bajan, no bajan! Cuando holdean el high me dan un cringe. No bajan. Ten unas ganas de jugar. ¡Ah! ¡Uy, guau! A diferencia de arma, eh. Arma Diff. Yo también salí por si salía. Porque no salía por la vagina. No, me di cuenta y mirá la cheta que tenés. ¿Cómo haces? ¡Pore, pobre, tu vieja! ¡Salías por la vagina! ¡Garraba la concha de tu hermana! ¡Garraba la concha de tu hermana! ¿Qué onda la grasa? ¿Haces rebuste de sonido? ¿Que no escuchás la concha de tu hermana? ¡Era el subpatio en la oreja, gordo! ¡Pará! ¿Qué tal lo veo contra mí, gordo? ¡De mierda! Me parece a mí, eh. ¡Ah, es cierto! Si diste a la gana, ya está. ¡Videos nuevos, pato! ¡Te parece, Igna! ¡Te parece que torceba a YouTube! ¡Guau, guau! ¡Chuuuuuuu! ¡Chuuuuuuu! ¡Ay, qué hijos de puta que son, amigo! ¡No! Eh, ojalá los dos pierdan y yo me quede con Taurosi, amigo. Si no, gracias. ¡Ja, ja, ja! A ver, Seytene. Por favor, te lo pido, Seytene. Por favor. ¡Bueno, bueno, eh! ¡Bueno! ¡Ay, qué miedo! Evo, este está muy vivido. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Te morí! ¡Énete! ¡Ay, qué tenso, qué tenso, qué tenso! ¡Ay, qué miedo! ¡Diferencia, diferencia! ¡No! 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 ¡Mueren tres! ¡Mueren tres! ¡Mueren tres! ¡Gana el que gana! ¡Tu Madre! No, la primera no valió dos dos. ¡Gana el que gana! ¡Gana el que gana! ¡Mueren tres! ¡Mueren tres! ¡Mueren tres! Pero no te lo juego con Turro. Puso la pelea de Jake Paul. Pegó la primera piña. ¡Pum! ¡Permabanera! ¡Ay! ¡Me juego el baldo por los pi... ¡Baniado! ¡Pobre Juan, guabeo! ¡Que panca, abueo! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡No! Sería el empate, el mid-game y el paydown. Serían 1-1. ¿What? ¡No! 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 Bueno, victorioso Sebastián Fernández. Se va. Se va. ¡Ah! ¡Bueno! Vení, se va. Vení, 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 vení. ¿Qué se siente saber que acabás de ganar a una chica en no water? No, no le voy a prohibir que se la chamulle, porque creo que no tiene ningún tipo de chance. Se viste con Taurosi. Así que yo no voy a prohibir nada, pero nada, me gustó romper el orto en stream. Fue... Fue algo lindo. La verdad que encima le gané 4-3. No le gané 3-3, pero me querían caer para ver si tenía algún tipo de chance, pero obviamente no tiene chance. Pero el estadio me cogió, lo boludeo en el PG, le pude haber hecho un 5-1 fácil. ¿Y no lo hiciste? ¿Qué pasó? Es que hay 3 rondas, Seba. ¿Y qué pasó que lo hiciste? Yo tengo una pregunta. ¿Esto va a terminar en un video de Youtube de Pato o de Seba? Si no subí vos, lo subo yo. Te la hago corta. Ah, lo subí, mandale que mandale.